Quiero, en primer lugar, saludar al señor consejero y a todo su equipo. Y, bueno, voy a comenzar la intervención después de la detallada exposición que anteriormente ha hecho el señor consejero y mi compañera, señora Muñoz. Quiero destacar y valorar algunos aspectos relativos a las partidas presupuestarias de la Dirección General de Investigación e Innovación, así como de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. La verdad es que no me resisto a nombrar algunas partidas porque se ha pasado de puntillas por ambos grupos de la oposición. Imagino que no le interesaba mucho hacer incidencia en algunos datos que creo que son interesantes y los que yo voy a incidir otra vez, aunque se han sido expuestos, pero lo voy a decir otra vez. En concreto, quiero destacar que la Dirección General de Investigación e Innovación va a disponer en su conjunto un aumento presupuestario del 30% y que, salvo por la optimización de recursos en operaciones corrientes, capítulo 1 y 2, se incrementa la asignación del resto de las partidas. Destacando que, en un presupuesto de 6 millones de euros, 4 corresponden ayudas directas a la investigación y a la innovación, superando casi el 60% del presupuesto de 2013. En concreto, la Fundación Seneca recibe este fuerte apoyo económico destinado a becas de investigación mediante el Programa de Investigación Científica y Técnica, tanto en formación pre y postdoctoral, como en ayudas para favorecer la internacionalización, la cultura y la excelencia científica. También quiero destacar la creación del Plan Estratégico 2014-2020, que persigue como objetivo principal la mejora de la competitividad y la creación de empleo mediante el apoyo estable a la innovación. Otro de los objetivos para 2014 es el desarrollo del cuarto Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia 2011-2014, elaborado como instrumento para avanzar en un modelo de desarrollo económico y social basado en el conocimiento. Asimismo, el Programa de Promoción de la Innovación y Mejora de la Competitividad Empresarial pretende contribuir al desarrollo de empresas en sectores intensivos en tecnología e identificados como estratégicos y de futuro para la región. Respecto a la Dirección General de Industria, Energía y Mines, si bien dispondrá en su conjunto de recursos similares al ejercicio 2013, se optimizan las operaciones corrientes, incrementando el resto de partidas presupuestarias, destacando un aumento en inversiones de un 24%. El apoyo económico a las energías renovables, con una aportación de un millón de euros, aumenta casi el 30% respecto al ejercicio 2013. La aportación esta, como bien se ha dicho anteriormente, irá destinada a empresas, familias e instituciones sin ánimo de lucro y corporaciones locales. En planificación y ordenación industrial y energética hay que destacar que se dispondrá de una aportación económica superior a los tres millones de euros, similar a lo que se ha dispuesto a este año. Y quiero destacar algunas campañas que parece que van a ser interesantes y creo que se deben de incidir en su conocimiento, como son las campañas de inspecciones de seguridad en establecimientos e instalaciones de productos industriales, la de control de calidad de los productos industriales, el centro de información de la calidad y promoción de sistemas de gestión de excelencia empresarial y el desarrollo de procedimientos adaptados a la tramitación telemática, persiguiendo la simplificación administrativa en la industria de la energía y la minería. Por último, en las actividades mineras quisiera destacar la aportación de más de 600.000 euros con un aumento presupuestario del 20% que se destinará a la protección ambiental, garantizando la restauración del espacio natural afectado. Se llevará a cabo mediante actuaciones en labores mineras abandonadas y a través del proyecto Minorares, cuya finalidad es la recuperación de paisajes mineros abandonados mediante la rehabilitación ecológica e integral de los mismos. En definitiva, la región, con estos presupuestos, entiendo que se sitúa como una de las que más dinero destina a la investigación, convirtiéndose en un referente para invertir en I más D. y este posicionamiento, entiendo que va a ser clave para la obtención de recursos en Europa. Se va a posibilitar la realización de más de 250 proyectos de investigación el próximo año, en el que participarán más de 2.000 investigadores, y se va a promover el empleo de jóvenes científicos en las empresas de la región. En definitiva, señorías, entiendo que supone una clara apuesta para los jóvenes titulados, basando el crecimiento en el conocimiento como viral del futuro de esta región. Y yo, pues, después de oír las intervenciones… Este es un poco el resumen que yo hago, pero después de oír las intervenciones que me han precedido de la señora Clavero, pues la verdad es que no entiendo muy bien ese pesimismo del que habla y acusa de optimismo a estos presupuestos. Pues si todos debemos de alegrarnos, creo, entiendo de que los presupuestos pues tengan un incremento en inversiones, que es lo que realmente, incluso desde los grupos de la oposición, y ella misma ha venido reclamando en el anterior ejercicio. Lo que ocurre es que parece ser que yo creo que ha cambiado el guión y se ha ido al año 2012, porque lo que no ha hablado era de los presupuestos 2012 y no de los de 2013, que era lo que la comparativa se debería de haber hecho. De todas maneras, entiendo que los recortes que hablaba no los veo por ningún lado. Yo lo que sí veo son unos avances, unas mejoras en investigación que se han venido reclamando desde la oposición y que una vez que están aquí parece que no les interesa decirlo o que hacen caso promiso a ellos, anuncia unas propuestas que yo no las he oído y yo sí he estado atento, créame, a su intervención y no he oído detalladamente ninguna propuesta clara, no he oído ninguna. A lo mejor en la siguiente o lo harán enmiendas, me parece muy bien, pero hasta ahora no las he oído. Lo que sí hablaba, pues de la energía renovable comentaba como un pilar fundamental para la economía y, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero también le tengo que decir que las energías renovables hay que pagarles y que hay que pagarles después de que en el año 2007 se fijara una prima el señor Zapatero de 45 euros en megavatios cuando no valía ni 10. Y eso, pues señora Clavero, pues eso añadido a que se continuó pagando la moratoria de las nucleares con los años, desde los años 80 se han seguido pagando, pues mire usted, lo que hablaba el señor, el señor Pujante de que la luz al final del túnel desgraciadamente vamos a tenerla que pagar todos los ciudadanos gracias a esa gestión que hizo el señor Zapatero que dejó más de 26.000 millones de euros de deuda en electricidad y que no se la cortaron. La luz, quiero decir, claro. Sí. Evidentemente, debería, iba a decir, deberían de haberse la cortado la luz, deberían de ustedes… Pero ustedes no se la cortaron haciendo ninguna propuesta tampoco. O sea que, en el sentido metafórico, no hicieron entonces ninguna propuesta de cortársela, de cortársela, que es lo que debería este señor haber terminado. Y no hubiéramos generado una deuda tan sumamente grande, que todavía la seguimos pagando desgraciadamente. De manera que tomen nota y, bueno, pues resulta un poco chocante que sea precisamente el Partido Socialista el que hable de los temas de deuda en electricidad cuando viene, como ustedes… Gracias. 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 Gracias.